Entramos en 1467. Tras cruzar la puerta de la ciudad, el Cantar de Cego nos sitúa en el siglo XV. Multitudinario, eso sí, pero lleno de propuestas. Los puestos de comida y licores se hacen hueco entre los torneos medievales, las luchas de espadachines, la cetrería y los oficios artesanos. Esto es a semente de oliño, utiliza para sembrar chamas y liñaza. Después de sementada, conseguimos esa palla, que luego convertiremos en esas preciosas pezas terminadas. Vestidos de época, miles de personas llenan las calles y plazas del casco histórico. Hemos venido con unos amigos y, bueno, si Dios quiere, repetiremos. Y eso que nosotros estamos acostumbrados a los carnavales, pero es todo distinto. Debería ser una semana o así. Se trata de disfrutar de la historia en una jornada con algún que otro anacronismo, pero que sirve de paréntesis a la realidad del siglo XXI. Esa queda para mañana.